Hola amigos de Youtube, antes de comenzar el episodio les recomendamos ver la parte 1. El link está en la descripción, sin más que decir, comencemos. El libro... Volumen 4 Entrale, negro, no que muy machote. Cállate el osito, fuerza estraguas. Mierda. Muere rebelde blanco. No. Fuerza estraguas. Guajaja ya valiste hijo de tu puta madre. No.